Volveré a Jujuy Subiré por allá, amontando el silencio Pa' volverme rúnego, piando los cueros Fiera la distancia, barbarita cruz Sola en Purmamarca, tiempos de cosechas Me están esperando, machetes, calientes Gritos de chahuancos Se oyen el talar, coquean la esperanza Subió un viento indio por las lechiguanas Ay, pimpí de sueños, vientre de la tierra Llévame pa' dentro Volveré en Jujuy En Gualichau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Todo mi corazón desvelar Ay, volver volviendo Ay, Jujuy, mujer Que me estoy muriendo Milena Salamanca Si por casa lindo anda un toro suelto Tírale las guampas Tírale las guampas su sueño minero Si por Calilegua llora una mataca Déjame que bese su sombra gualapa Silvan las templetas Silvan las templetas Devólveme el fuego De mi tierra agraria Rego, maya, gray Aguanta la mancha Aléntame el vino Descórchame el alma Parchemons Con duendes Con duendes Todas las guitarras Subamos al inca Por las incariadas Truena Alerque macho Y un rumor De estrellas Sube por lo sano Volveré Jujuy En Gualichagua Tus montañas De pan mineral Y en la luna de cal Todo mi corazón Desvejado Ay, volver volviendo Ay, Jujuy Mujer Que me estoy muriendo Y en la luna de cal Pa'l tiempo del carnaval La vergüenza Me acompaña Para comenzarte a hablar Entre diagos Yo me escondo Para poderte mirar Sus espejos Me reflejan Tus encantos Al bailar Entre harinas Y albahaca Yo te ido a buscar Tu dulzura Miel de caña La persigo Al caminar La ira La ira La ira La ira La ira La ira La 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 ira En ti La cara Yo te viso Pa'l tiempo Del carnaval Son tus ojos Son tus ojos Color verde Que me gustan Al brillar La acompañan Tu sonrisa Que es mi fruta Prohibida Me miras Y no he podido Invitarte a bailar Me abrazas Y mis sentidos Te llevaron A volar Entre harinas Y albahaca Yo te ido a buscar Tu dulzura Miel de caña La persigo Al caminar La ira 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 En ti Cara Yo te viso Pa'l tiempo Del carnaval La ira ¡Suscríbete! Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido Me quedé como diez días, qué lindo pago había sido Me enredé con una prenda pensando que me quería Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta, de Santiago del Estero Arrímate a mi desvelo, que yo te sigo esperando Fiel y firme es mi cariño, no lo tengas engañando Y si tengo algunas penas, son las penas quejumbrosas Pero qué alegres que suenan, si canto a mi buena moza Cuando agarro la guitarra para cantar chacarera Un mocito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta, de Santiago del Estero ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vamos entonces, que se arme Hijo favorito Se arme la familia ahora Bueno, señoras y señores, que lo cumpla Feri Karina Vamos Ay Karina, es tu día ¿Cuántos años has cumplido Jesús María? Tus amigos te deseamos con toda sinceridad Muchos años de ventura y mucha prosperidad Del cielo cayó una palma con una edad de matices Con un letrero que dice que cumplas años felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los angelitos son las guaguitas del Señor Que entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor Los angelitos son las guaguitas del Señor Allá en el quebrachal está doble sorroso Y confortándose salavín amaneció Allá en el quebrachal está doble sorroso La de los angelitos fue un regalo de Julián La humilde en el principio y esa estrunca en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián Venicio en Bambuñón con residuos de Julián Que entre alabanzas van a Santiago musical Venicio en Bambuñón con residuos de Julián Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Es monte de Chañán y Algarrobo y de Mistor Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Le pido alabanzas van a Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Le pido al niño Dios, angelitos de Belén Que alumbren con su luz los senderos de la red Le pido al niño Dios, angelitos de Belén La de los angelitos fue un regalo de Julián La humilde en el principio y esa estrunca en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián La de los angelitos fue un regalo de Julián La de los angelitos fue un regalo de Julián La de los angelitos fue un regalo de Julián La de los angelitos fue un regalo de Julián La de los angelitos fue un regalo de Julián Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos como la hormiga que trabaja por su aldea Como las aves que vuelan en la pradera Como aquel grillo que cantan la soledad Fuego, el vuelo libre de la mariposa plena Te colorea, pinta el aire y te libera Como ave oscura que en la noche volará Eres el crudo invierno que atraviesa y te golpea Dame las mieles que traerán las primaveras Eres la noche de la pura realidad Cantas como el sursal que va endulzando la mañana Como los gritos de las voces que no callan Como raíces que en la tierra crecen Corres como los vientos que soplan desde el olvido Ves en el agua que se esfuerza por el río Pero en puño y letra la metáfora Eres aquel abrazo que se esfuerza por el río Eres aquel abrazo que se atrieta desde el alma La flor que brilla cada nube en la montaña Eres el agua y mis sedas de burra Eres el crudo invierno que atraviesa y te golpea Dame las mieles que traerán las primaveras Eres la noche de la pura realidad Yres 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 la noche de la pura realidad De todas las bellas flores que he visto hoy día La más bonita eres tú, la más bonita eres tú De todas las buenas cosas que hay en esta vida La más bonita eres tú, la más bonita eres tú Últimamente esto va pa' atrás, solo porque hoy no está Quiero descontracturar, quiero descontracturar Todas las buenas cosas que hay en esta vida Tu aroma enciende la luz, te debes puso hacia el sur De todas las bellas flores que he visto hoy día La más bonita eres tú, la más bonita eres tú Últimamente esto va pa' atrás, solo porque hoy no está Quiero descontracturar, quiero descontracturar La más bonita eres tú, la más bonita eres tú Cabral 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 ¡Vámonos! 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 ¡Wow! El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva y el mepicar de un bombo le vuelo ¡Saludo a todos los ángeles! De fiesta toda la noche ando y se brilla de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina Nochecita santagueña, sardiente pura noche de plata La luna sobre del monte en luz brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amor ¡A ver! Que busca la pobrecita, tal vez la avanzaré de un consuelo Su pollo era un remolino, sus pies descalzos, troncos de fuego Nochecita, telecita, te has vuelto rubia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida Bailando los resabay para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amor Y no sé bien que ando buscando pero ya lo he de encontrar A lo lejos me rescato, tanta suerte me he hecho mal Yo nací entre chacareras que acobijaron mi hogar Doña Alicia Figueroa le dio color a mi piel Me invitaban chifresquito y buñuelitos con miel Sacherita era mi abuela, refugio de mi niñez Y más a noche de tormenta en medio de la oscuridad Sabíamos cantar bajito zambita y chacareras Hay que agradecer al cielo el agüita que nos da Bueno, no sé bien que ando y buscando pero ya lo he de encontrar A lo lejos me rescato, tanta suerte me ha hecho mal Y yo nací entre chacareras que acobijaron mi hogar Ay, cómo me siento de ausente de aquel pueblito marrón Cielo de estrellas callosas que adornaban la oración Mi viejita compañera que solita se quedó Mansas noches de tormenta en medio de la oscuridad Sabíamos cantar bajito zambita y chacareras Hay que agradecer al cielo el agüita que nos da Un recuerdo anda descalzo caminándome en la cien Una flor se quema lento, yo cantando espero ver Que un colectivo gastado me devuelva mi niñez Bueno, no sé bien que ando y buscando pero ya lo he de encontrar A lo lejos me rescato, tanta suerte me ha hecho mal Yo nací entre chacareras que acobijaron mi hogar